En Azogues, en el estadio Jorge Andrade Cantos, fue el escenario para recibir la última fecha del grupo B de la Copa América Femenina, donde Argentina consiguió su boleto a la segunda fase, esto tras derrotar a Brasil en el clásico sudamericano por dos goles a cero. Y en el inicio del compromiso, el conjunto verde-amarela fue el dueño de las acciones, pese a que presentó un equipo alterno, entre titulares y suplentes. Es así que al minuto 4, un tiro bien ejecutado por Raquel Fernández dos Santos, impactó en el poste. Una corrida por el sector derecho le permitió a Giovanni a Domingas, quedar sola frente al arco, pero su tiro salió desviado. Hasta ese momento todo era de Brasil, pero al minuto 20, en un ataque de las albicelestes por la banda derecha, se vino un centro para que sea aprovechado por Aldana Cometi, quien convirtió la primera del compromiso. Luego del gol despertó la figura gaucha Estefanía Vanini, quien fue el dolor de cabeza para la saga brasileña. Para el complemento, la tónica no varió, y con un despliegue físico estupendo de las argentinas, pudieron controlar las pocas llegadas de las brasileñas. La tranquilidad para las albicelestes se dio en el minuto 73, cuando Estefanía Vanini puso el segundo gol del partido, mediante el cobro de un tiro penal. Brasil trató de meterse más en el juego, pero el marcador no se movería hasta el final del encuentro. La alegría de las jugadoras y del cuerpo técnico albiceleste fue evidente al culminar el cotejo, donde festejaron el triunfo y la clasificación a la siguiente fase. Andrés Muñoz, Deporte B.